Para el juego de 5 y 6 aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia, partida, la largada es bastante pareja Por la parte central de la cancha Fravenra viene con Resma, Piedras Negras y Rofali a pelear por el primer lugar Está dominando ligeramente Fravenra, ahora ataca Pop por la parte exterior de la cancha y va Pop a pelear por el primer puesto La número 8, Pop, Rofali corre en el segundo puesto, Fravenra en el tercero, en el cuarto, Piedras Negras en el quinto Avanza Nalifka junto con la yegua Resma, desde el fondo mejora un poco Arzuliani y también trata Renta Fija con la yegua Happy Queen Domina Pop la número 8, la sexta válida para el juego de 5 y 6 en 23, 4 quintos los primeros 400 metros Viene avanzando Nalifka por dentro para el segundo, ataca Piedras Negras para el tercero La yegua Pop se abre mucho y aprovecha Nalifka junto con Piedras Negras Cuando están girando la última curva, desde el fondo mejora un poco la yegua Yorca por la parte interior de la pista Cuando entran ya en la recta final, dominando la situación, la número 1, Nalifka ataca Happy Queen con Yorca en los metros finales Nalifka adelante, la número 1, viene avanzando para el segundo, la yegua Happy Queen Happy Queen volando contra Nalifka, domina Nalifka la última del 5 y 6, ganó Nalifka la número 1 Con la yoqueta curasoleña Nalifka, domina 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 Nalifka